Entre todos Los chayochairos Que nos siguen a nosotros Pues ya no van a existir Porque son una granja de bots Que los mueven ahí Y que todos se dicen lo mismo Y que no están ni siquiera en Sonora No son capaces de ponerle Un acento a la I, hombre Yo el otro día cuando hablé De aparatos de refrigeración y todo eso Me dijeron, pues es que lo quieren muy frío Pónganlo Me dijeron así, ponlo a 26 O 28 Y yo dije, pues de dónde será este amigo No, pues de dónde 23 es bueno, 24 está 25 y ahora empieza 26 o 27 28, 28 anda en la calle Es calvo Que se pagan de arrastrados No, no son ni saben, son gente Ni siquiera son de aquí Bueno, esto es cierto, ellos nos van a decir Que ya van a quitar, te van a pedir tu credencial Oficial para registrarte Y a mí me parece excelente Ojalá que lo hagan Si es que esa red Quieren que tenga valor Y siga creciendo Porque ya es realmente un No, no tiene sentido Se supone que esta medida de seguridad Van a entrar en vigor Se supone a partir de 29 de septiembre Pero dice que podría ser opcional Todavía no se ha oficializado esto Bueno, pues ojalá Entonces, ¿qué te van a pedir? Antes te pedían tu celular Tu correo electrónico Y ahora van a pedirte una identificación oficial Como la que estamos viendo Las credenciales Qué bueno Y obviamente ¿Qué va a pasar? ¿Qué ventaja va a tener? Que si alguien te agrede en la red Tú vas a poder decirle A ver, voy a pedir la identificación oficial De este que me está agrediendo Y vas a saber O voy a denunciar No, no, para eso Para denunciarlo Si te está agrediendo Puedes denunciarlo Claro Porque ya vas a tener su nombre No, como todos esos valientes, cobardones Que se esconden del anonimato Que usan seudónimos O usan cualquier otro nombre Y con eso se sienten muy valientes Pero en realidad es una bola de cobardes